¿Qué hay amigos de YouTube? Espero que estén muy bien. En nuestro nuevo video traemos la prueba de un Top Speed de una moto que me gustó bastante a primera vista que la vi. Nos la va a prestar un buen amigo que vendría siendo la Bajaj Avenger 150. Pues aquí les presento a mi amigo José que es el dueño de la motocicleta y pues nos va a hablar un poco de ella para que la conozcamos y veamos este modelo. ¿Qué tal chicos? Esta es una Bajaj Avenger 150 como ya dijo David. Pues esta es una moto más que nada crucero, es un amplio gusto en comodidad, trae frenos de disco, trae freno de tambor, y ¿qué les puedo decir? Responde muy bien. Hay varios extras, trae el parabrisas, que es original de ella, este es de hacer un favor en el pecho, trae las alforjas, y trae estas como yo les digo barbas, este es puro estilo. Trae un sistema de doble bujía, el motor 150 DTSI de Bajaj, que responde muy bien en carretera, en ciudad, es muy ágil en curvas, y ahorita vamos a ver cuánto nos levanta en este Top Speed. Ahorita les voy a mostrar unas pequeñas imágenes de ella, para que la conozcan y nos comenten que tal les parece este estilo. Algo que me gustó bastante en esta moto son las modificaciones que ya le hizo aquí José. Su frente me gustó bastante como queda, le da una vista que me siento que se ve más grande, más agresiva, ya con los detalles que le puso también. Lo que él nos comentaba del DTSI es que trae doble bujía, en este caso traemos una del lado derecho, del lado izquierdo traemos otra, que eso pues nos debe entregar una mejor potencia y funcionamiento en la motocicleta. Algo que alcanzo aquí a notar es que al parecer trae árbol de levas, se ve que ya trae un árbol de levas y ya no es de varillas como es normalmente, que lo que genera eso es que hace mucho ruido. Que es algo que se quejan bastante sus usuarios de las Itálicas DM, que tienen un sonido de punterías bastante fastidioso a lo largo de un tiempo. Otra cosa es que le noto bastante calidad en todos sus componentes, su indicador me parece que es el símbolo de Vajaj, prende y se ve que es una moto que tiene bastante calidad. Nada, ya va a pasar aquí a hacer la prueba y esperemos que tenga un buen resultado, aproximadamente yo calculo que debe dar unos 110, 120, más o menos tú. Pues esperemos que un poquito más o que entre en ese rango satisfecho. Bueno amigos, vamos a pasar a hacer las pruebas y aquí se las dejamos. ¡Suscríbete! 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 Pues ya alcanzaron a ver lo que fue la velocidad máxima. En el tablero logramos medir 110, en el GPS marcó 134, pues habrá que volver a checar y hacer más pruebas para ver quién tiene lo correcto, si el velocímetro de la moto o el GPS. Entonces pues hasta aquí sería este video amigos, y muchas gracias por habernos prestado tu moto para compartirla. Y pues gente que la conozca y se anima a querer comprarla, pues ya saben que es buena moto, ¿no? ¿Tú qué piensas de ella ahorita que la tienes? Pues es una excelente moto, muy ágil, muy cómoda, muy versátil, escuela, trabajo, donde quieran ir, terracería, no tanto digamos. Pero muy versátil, si quieren, es mi primera moto, es muy buena primera moto, muy accesible. Este, si son ahí en la página de Facebook de Bayash, están todos sus números de contacto para si gustan buscarla. Y muy bien. Sí, bueno amigos, hasta aquí este video, nos vemos en otro próximo video. Y coméntenos que otras motos quieren ver de sus top speed, vamos a tratar de conseguir más motos y que nos las logren prestar. Pues entonces esto sería todo amigos, nos vemos en un próximo video.